¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y dale, 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 oh, para que siguen los sueños veremos Corrando, yo voy cantando, mis amigos me encantan un grupo más Loco, soy poquitavo, la muerte por donde va, es la vuelta que le va, que le va. Loco, soy poquitavo, la muerte por donde va, es la vuelta que le va, que le va, que le va. Loco, soy poquitavo, la muerte por donde va, es la vuelta que le va, 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 que le va. Loco, soy poquitavo, la muerte por donde va, es la vuelta que le va, que le va, que le va, que le va, que le va. Loco, soy poquitavo, la muerte por donde va, es la vuelta que le va, 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 que ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Un minuto de silencio! ¿Para quién es? ¡Para el nivel que está bueno! ¡A ver que sí! ¡A ver que sí! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Un minuto de silencio! ¿Para quién es? ¡Para el nivel que está bueno! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Qué lindo que sea campeón! ¡La concha de su madre! ¡Estaba acostumbrada a los descensos! ¡Ahora que sea campeón! ¡Estoy muy contento! ¡Estoy muy contento! ¡Los quiero mucho! ¡Un abrazo! ¡Los amo! ¡Estoy un minuto! ¡Estaba acostumbrada a los descensos! ¡Y ahora ya no! ¡Qué lindo que entones Boca! ¡Qué lindo que venís a Boca! ¡Y vamos la concha de su madre! ¡Ok! ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Qué lindo que звq! ¡Borramo! ¡Los día! ¡Los Strategy! brobrada a los descensos! ¡Gracias! Se lo dedicamos a toda la reputa madre que lo reparió Boca ya salió campeón Boca ya salió campeón Se lo dedicamos a toda la reputa madre que lo reparió Boca ya salió campeón ¡Dale, que va! Boca ya salió campeón Se lo dedicamos a toda la reputa madre que lo reparió Lo dedicamos a toda la reputa madre que lo reparió No dice nada, ya está el puto ¿Sabés cómo lo bardeamos? Con el chimpi barico No, 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 no.